Tu sabes que no me conformo con un beso Tu sabes que no puedo estar sin ceso Tu sabes que mi experiencia no era un niño Lo sabes y quieres estar conmigo Tengo mujer no me hace falta los besos Ojo de alquiladito al sexo Si te de niña a romperte mejor fresco Llego que maldico me le tiro más fresco Donde es posición con flow que le es esto Donde que lo vas a sentir bien adentro Con flow, con flow, sexo, con flow Voy a conerte yo que no voy a bajar Te saque como ya conerte, esa naga con tu reventa Me le echo como ya saca y te aprovecho como ya quedas Llego con tu rodito, el techo que rápido no lo ofrezco Tu sabes que no me conformo con un beso Tu sabes que no puedo estar sin ceso Te rato y tu no me dices na', te toco y vejo que te gustas No importa si eres menor de edad Después que tengas flow y que te preparas Si se tira porque vas a aguantar Si se tira porque se puso a pensar Que a ti diga que el colegio iba a pasar Y si se atreve porque ya está lista Te beso mi lady, te deja llevar Págate la falda, voy a comenzar Te pongo la music, te pone relax Los nuevos de luna y tú mi noriega Te pida se pongo la pendeja Si no te atreves mami, tú no estás enra Y tú no sabes que yo soy mayoreta Allá le deja a toda velocidad Control, control, sexo Voy a comerte, yo que se voy a bajar Que se que se voy a comer, que esa naga cuando me venga Te le echo ya saca y te aprovecho Voy a quedar, salte con tu rodito El techo que rápido no lo ofrezco Tú sabes que no me conformo con un beso Tú sabes que no fue no, fue tal, si es esto Tú sabes que mi experiencia no es de un niño Lo sabes y quieres estar conmigo Tú sabes que no me conformo con un beso Tú sabes que no fue no, fue tal, si es esto Tú sabes que no me conformo con un beso Tú sabes que mi experiencia no es de un niño Lo sabes y quieres estar conmigo Tú sabes que me conformo con un beso